Esquina Azul Esquina Fía, desde Moreno, México, con 56 y medio 16 ganado, 6 más, 10 perdidos No ha llegado, tiene de ganar sus 2-1 compañeros Con cartón blanco, verde y rojo Y con tensión de dinero Es Alexander Bonito De Esquina Roja Apaginado por el esquina de punta del peso de caro Maravilla Partide Contií Rodríguez Con Vicente Fernández Con Jair Pereira Con Maravilla Veo El mismo Vivo Vendero Argentino Campeón Europeo Campeón de Europa Tres veces campeón del Mundo EF 29 victoria 28 caos 9 victoria La sensación en el fin Debuto en Cantanda Vivo Con la sensación en el fin Debuto en Cantanda Con la sensación en el fin Debuto en Cantanda Con la sensación en el fin Reglaje Para que se lo vea Con la sensación en el fin Qualificio Con la sensación en el fin Debuto en Cantanda ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va la izquierda? Aquí también. La izquierda va muy bien. Es rápida y la recoge rápida. Tiene una mano por arriba. ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Segundo Fuerza! ¡Salto! ¡Pico! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Lito! 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 Salto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, viejos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Segundo en cuenta! ¡Séptimo a salto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segundos, Voila! ¡Otra yago! ¡A salto! ¡Gracias! 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 ...segunto fuera. ¡Novedo a salto! ¡Gracias! ¡Gracias! Si te tiras el protector tres veces, tiene un reglamento. Es una monetación tres veces el protector. Ya está a especular, ya se lo sabe. A desesperar al otro, a sacarlos manos y pasarlos a su alma. ¡Vamos! ¡Vamos, córrese! El equipo tampoco le está acosigando, ¿eh? Porque podía entrar a la esquina y romper ahí. Pero tampoco, le deja, tira los manos y se va. Le deja cómodo. No, se maneja muy bien las manos. Pero también maneja muy bien el juego. El otro no se entera. El cuarto se busca muy bien a distancia. A ver si se queda muy bien las manos. Y con esto es Cabrini. ¡Alaja! 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 Ahora no quiere. Un, dos, dos. A cobrar. Décimo y último a Santos. ¡Chico! 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 Está un poco lento también, Kiko. A veces se dice esa contra. Muy lento. Pero está un poco lento, Kiko. Es más rápido el mexicano metiendo la mano. Pero Kiko está muy lento. Con mi lento. Con la contra, por lo menos. Con el próximo. No. 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 ¡Gracias! 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 Ya no hay, ya está... No hay una capa caída. Los combates de la Sondá, no hay nada de la Borsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!